Endesa, empresa suministradora de electricidad en La Gomera, ha informado de que se ha recuperado el 70% del suministro en la isla tras entrar en operación tres grupos de la central eléctrica del Palmar. La compañía ha indicado que junto con la treintena de grupos electrógenos ya conectados, los cuales han sido traídos de otras islas del archipiélago, ha permitido la reposición del servicio a 10.500 clientes de los 12.731 afectados. Por otra parte, el Ministerio de Defensa ha enviado a primera hora desde martes a La Gomera dos grupos electrógenos, uno de 140 kilovatios y otro de 135, para ayudar con la emergencia por el cero energético que afecta a la isla. Igualmente desplegará personal y medios de la Agrupación de Apoyo Logístico 81 y de la Brican 16 del Ejército de Tierra. En concreto, se desplazarán hasta La Gomera unos 20 efectivos de estas dos unidades, junto a cuatro vehículos Benpar, una grúa Luna, otros vehículos ligeros y un equipo de alumbrado. La empresa suministradora ha rogado a todos los clientes que realicen un consumo responsable durante las próximas horas y días para afianzar la reposición del suministro.